Milton, buena salida, lamentablemente en el índice que te explotan, pues se vio variante en tus picheos, pero creo que en líneas generales lograste una buena labor. Sí, de verdad, gracias a Dios se logró el objetivo en ganar, me compliqué con la tonda baja, en dar base por bola, creo que eso fue mi salida, pero me siento contento con la labor que hice. Bueno, siempre el control como que es tu enemigo. Sí, no, pues la verdad uno trata de pichar fino, vos sabés que es un playoff semifinal y no querés que te den de hit o un honrón, si te equivocás aquí, un picheo te puede acabar un juego, entonces traté de tirar fino y creo que eso fue lo que me sacó de concentración. ¿Te sorprendió que te hayan dado la bola para abrir porque vos estabas en plan de arregleo? No, pues la verdad vos sabés, todo el año he pasado abriendo juegos y creo que la verdad me lo merecía, me lo merecía. 12 victorias, líder en el grupo. Sí, verdad, gracias a Dios y creo que me merecí ese chance, la verdad, gracias a Dios me dieron el chance y hice lo mejor que se pudo hacer, pues gracias a Dios salimos victoriosos. ¿Crees que se acaba esto el martes? Bueno, Dios mediante y así sea, verdad, mientras más pronto mejor. Gracias Milton, felicidades.